Antena 5 informa La historia del hombre, mucho después de que el hombre haya desaparecido. El 13 de septiembre se inaugura en el Museo Tamayo, la exposición de Diego Rivera. Esta es la muestra más completa de las obras del artista guanajatense. Incluye óleos, acuarelas, frescos y dibujos, y un récord de asistencia en el Museo Tamayo. En diciembre se vende una Biblia del siglo XII. La importante pieza es el Evangelio de Enrique Corazón de León, realizado en el año 1170 después de Cristo. Dos comerciantes de libros pagan por la obra la cantidad récord de 11,5 millones de dólares. El precio pagado por el manuscrito es el más alto que se ha hecho por cualquier obra de arte. A pesar de los adelantos de la medicina, no se ha encontrado ninguna cura para la misteriosa y mortal enfermedad conocida como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En 1983 la enfermedad cobra un gran número de víctimas, pero ataca principalmente a homosexuales y drogadictos. Leonard Greenberg crea una muñeca que causa sensación. Se trata de la muñeca Cabbage Patch. En los Estados Unidos se venden junto con documentos de adopción y la garantía de que no hay dos iguales. Se dice que son unas muñecas que sólo una madre podría quererlas. La producción es de 200.000 muñecas semanales. En las tiendas la gente se las arrebata de las manos y hasta se dan casos de secuestros con su respectiva nota de petición de rescate. Hoy cuatro personas resultaron muertas y 50 más heridas víctimas de una potente explosión en la estación de ferrocarril de Saint-Charles de Marsella, al sur de Francia. La explosión de la bomba se produjo en el sector de consignas de equipajes de la estación, ya que ésta se encontraba dentro de una maleta. Unos minutos antes se había producido otra explosión en uno de los vagones de un tren que pasaba por la ciudad de Tanler-Mittage, causando dos muertos y siete heridos. Una noticia de última hora, un grupo no identificado atacó hoy la Embajada de México en Guatemala con ametralladoras y granadas de mano. Un vocero de la sede diplomática manifestó que hasta el momento no se había recibido ninguna amenaza. Sin embargo, ninguna persona resultó herida. Antena 5 le desea muy feliz 1984. Antena 5 le desea muy feliz